Esta nueva idea no concuerda con nuestra manera de hacer las cosas, pero creo que todos estamos de acuerdo en que mejorará drásticamente nuestras operaciones. Espero que consideren este nuevo plan por sus propios méritos. Gracias por su interesante propuesta. Todos apreciamos su esfuerzo y quiero que sepa que le daremos nuestra mayor consideración. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Significa organizar todo mi departamento. No tienen idea. Esta propuesta absurda. Además, sigo tarde a mi próxima reunión. Esta reunión es una determinada. ¿Cómo pueden saber si esta idea funcionará? Solo han estado aquí un par de meses. No conocen nuestra manera de hacer las cosas. Tenemos éxito porque hacemos las cosas a nuestra manera. Es tan fácil decir no a una nueva idea. Después de todo, las nuevas ideas provocan cambios, rompen el status quo, crean incertidumbre. Y es menos problemático hacerlo de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Menos problemático, tal vez. Más peligroso, sin duda. Las nuevas ideas son resistidas en todo el mundo, desde las reuniones de directorio hasta los locales de venta. Las buenas ideas son descartadas por personas que asumen que el futuro es simplemente una extensión del pasado, pero las ideas que nos han traído a donde estamos hoy son las mismas que nos llevarán hacia el mañana. Mi nombre es Joel Barker. Soy un futurologo. Trabajo con compañías e instituciones en todo el mundo, ayudándolas a mejorar su habilidad en evaluar nuevas ideas y anticipar el cambio. Durante casi 20 años he estado estudiando condiciones de cambio. Particularmente he estudiado la resistencia al cambio que muchas veces evita que una nueva idea sea aceptada. Como verán, siempre ha sido así. Ya sea que la gran idea fuese una mejor manera de hacer negocios o un descubrimiento científico, la gente siempre se ha resistido al cambio. En Venecia, en el siglo XVI, ese fue el problema de Galileo. Él defendía la teoría de Copérnico, que sostenía que el Sol, no la Tierra, era el centro del sistema solar. Para probar esta teoría, Galileo llevó a las autoridades de entonces a la cima de esa torre, la Torre de San Marco. Y ahí, usando un telescopio más perfeccionado, les mostró los descubrimientos que había realizado observando el firmamento, verificando que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Esta sin duda fue una idea revolucionaria. Contradecía la observación obvia. Y de hecho se contradecía tanto con la opinión de las autoridades, que Galileo fue amenazado con torturas para que se retractara de su posición. Y ustedes pensaban que tenían problemas tratando de vender sus ideas. Finalmente, las ideas de Galileo triunfaron. Pero la pregunta real es, ¿por qué esa resistencia? Ya sea en el siglo XVI o en el siglo XX, ¿qué es lo que nos impide ver, aceptar y entender nuevas ideas? Piensen en algunas de las nuevas ideas que hemos observado en las dos últimas décadas. Desde la lucha de las minorías por sus derechos básicos, hasta la obtención de estos derechos por ley. Desde computadoras inmensas que costaban millones de dólares, hasta computadoras personales con la misma potencia a las cuales cualquiera puede acceder. Desde la actitud de que la calidad era un lujo para pocos, hasta el hecho de que todos pueden obtener esa calidad. Estos y otra centena de cambios son más que simples mejoras. Son revoluciones. Cambian el mundo para siempre. Nos hacen reevaluar nuestros antiguos métodos de hacer las cosas. Nos abren la puerta a posibilidades nunca antes previstas. Nos liberan de las limitaciones. Sin embargo, cada una de estas ideas fue resistida en un principio por gente inteligente. Quiero preguntarles nuevamente, ¿qué es lo que nos impide aceptar ideas nuevas? Yo sé la respuesta a esa pregunta. Y una vez que ustedes sepan la respuesta, estarán más abiertos a las innovaciones. Más capaces de encabezar cambios. Estarán listos para descubrir el futuro. Como ven, todo tiene que ver con paradigmas. Paradigma, una palabra poco usual. No se escucha todos los días. Me tropecé con ella hace unos 20 años durante mis estudios en investigación científica. Era una palabra que Thomas Kuhn utilizaba para describir un concepto clave en su libro, La estructura de las revoluciones científicas. Si buscan la palabra paradigma en el diccionario Webster, encontrarán que su significado es patrón o modelo. Yo quiero darles otra definición. Los paradigmas son una serie de reglas y reglamentos que hacen dos cosas. Primero, establecen límites. En cierto sentido, eso es lo que hace un patrón. Nos marca ciertos límites. Segundo, estas reglas y reglamentos nos explican cómo resolver exitosamente problemas dentro de esos mismos límites. En su libro, Thomas Kuhn investiga cómo los científicos cambian sus paradigmas en física, química o biología. Y qué pasa cuando esto ocurre. Lo que él descubrió nos ayuda a explicar por qué muchas veces somos incapaces de anticipar cambios significativos. Lo que él descubrió puede ayudarnos a enfrentar los cambios de manera más efectiva. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió? Kuhn descubrió que los paradigmas actúan como filtros que seleccionan los datos que llegan a la mente del científico. Aquellos datos que concuerdan con el paradigma del científico son reconocidos fácilmente. Lo que es más, los científicos ven este tipo de datos con gran claridad y comprensión. Y eso está bien. Pero Kuhn también descubrió un alarmante efecto negativo. Con algunos de los datos, los científicos tenían gran dificultad. ¿Por qué? Porque esos datos no concordaban con las expectativas creadas por sus paradigmas. Y ciertamente, cuanto más imprevistos los datos, mayor era la dificultad de los científicos en percibirlos. En algunos casos simplemente ignoraban los datos inesperados. Otras veces distorsionaban esos datos hasta que se acomodaban a sus paradigmas, en vez de reconocer que constituían excepciones a la regla. Y en casos extremos, Kuhn descubrió que los científicos eran literalmente, fisiológicamente incapaces de percibir datos imprevistos. En otras palabras, los datos eran invisibles. Poniéndolo en términos generales, los paradigmas filtran nuestras experiencias. En todo momento observamos el mundo a través de nuestros paradigmas. Constantemente elegimos aquellos datos que mejor se acomodan a nuestras normas y reglamentos, tratando de ignorar el resto. Como resultado, lo que es perfectamente obvio para una persona con un paradigma, puede ser totalmente imperceptible para otra con un paradigma diferente. Yo llamo a este fenómeno... El efecto paradigma. Y he observado repetidas veces que lo que Kuhn describe para los científicos es cierto para cualesquiera que haya sostenido estrictas reglas y normas en su vida. ¿Y quién no? En mi trabajo con compañías en todo el mundo, he observado que el efecto paradigma puede cegar a los empresarios frente a nuevas oportunidades, hacer que los vendedores ignoren nuevos mercados y obstaculizar estrategias efectivas a nivel gerencial. Y puede impedir que cada uno de nosotros elabore soluciones creativas para problemas difíciles. Ya sea el ejército o el movimiento ecologista, la asociación médica americana o la liga de mujeres sufragistas. Ya sea Citibank o IBM, cómo el entrenador le pega la pelota o cómo mamá limpia la cocina, nos enfrentamos con paradigmas en todo momento. Y yo creo que son nuestras reglas y reglamentos los que nos impiden anticipar exitosamente el futuro. Porque tratamos de descubrir el futuro a través de nuestros viejos paradigmas. Y así en los años 60 llegamos a la conclusión de que la gasolina sería siempre barata. Cuatro hijos eran la familia ideal. La televisión por cable nunca tendría éxito. Los productos japoneses siempre serían una basura. Y cómo nos equivocamos. Nos equivocamos porque nuestros paradigmas tuvieron el poder de impedirnos ver lo que realmente estaba ocurriendo. Ustedes pueden pensar que esto es una interesante abstracción. Así que me gustaría darles ejemplos concretos de cómo los paradigmas influyen en la manera que tenemos de ver y entender el mundo. Me gustaría comenzar con un ejemplo similar al que Thomas Kuhn cita en su libro. Utilizar elementos que la mayoría de ustedes conocen bien. Un mazo de cartas. Lo que voy a hacer es mostrarles ocho cartas rápidamente. Quiero que las identifiquen en silencio a medida que las voy mostrando. Les daré un par de segundos entre carta y carta. ¿Listos? Vamos. Bien. Ahora hagámoslo una vez más para aquellos de ustedes que pudieron haber omitido alguna. Esta vez les daré el doble de tiempo que la vez anterior. ¿Listos? Vamos. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más solo para confirmar. Esta vez les daré cuatro veces más tiempo que la vez anterior. ¿Listos? Vamos. Vamos. Bien, ya está. ¿Cuántos de ustedes observaron algo extraño en estas cartas? Sé que la mayoría de ustedes no lograron ver estas excepciones en la primera pasada y que la mayoría de ustedes también fallaron la segunda vez. Pero también apostaría que la mayoría de ustedes identificaron las cartas legítimas cuando aparecieron. ¿Ven? Fueron despistados por sus reglas y reglamentos respecto a cómo tiene que ser un mazo de cartas. Vuestro paradigma del mazo de cartas. Y eso es lo que obstruyó su visión de las cartas excepcionales. ¿Recuerdan lo que dije respecto a los paradigmas? ¿Cómo filtran datos? Pues bien, ustedes trataban de ver estas cartas de la manera correcta. La manera correcta de acuerdo a su paradigma. Piques negros, tréboles negros, corazones rojos, diamantes rojos. Y así ustedes vieron las cartas legítimas muy fácilmente, rápidamente. Seguramente la mayoría de ustedes vieron estas cartas en la primera pasada y eso fue más rápido que un treceavo de segundo. Pero vuestro paradigma del mazo de cartas hizo que fuera muy difícil ver aquellas cartas que no concordaban con las reglas. Entonces, en lugar de verlas como eran, ustedes distorsionaron los datos para que se acomodaran a su paradigma. Ese es el efecto paradigma en acción. Y cada vez que se enfrenten a algo que vaya más allá de los límites de su paradigma, tendrán dificultad en percibirlo. Simplemente no lo verán. Pues bien, este es un mazo de cartas fuera de lo común. Quizás consideren que esta experiencia es interesante, pero no pertinente a la vida real. Entonces hablemos sobre paradigmas y la vida real. Por ejemplo, millones de americanos han adoptado ahora el paradigma de la salud. Tienen nuevas reglas y reglamentos respecto al ejercicio. Pero ¿cuántos de ellos, cuántos de ustedes, estarían dispuestos a correr 70 millas? Sí, dije correr. Ahora bien, en la cultura occidental, las palabras 70 millas y correr simplemente no manjuntas. 70 millas y conducir, sí, correr, no. Pero en el norte de México, correr 70 millas es común entre los indios Tarahumara. Lo hacen como parte de una celebración religiosa. Bien, ¿por qué es tan fácil para ellos e imposible para nosotros? Porque es uno de los paradigmas de los Tarahumara. Ellos corren a todos lados, por diversión. ¿Pueden creer que nuestra maratón de 26 millas es sólo un juego de niños para los Tarahumara? Ahora bien, ustedes querrán argumentar que es algún tipo de diferencia genética, pero estoy dispuesto a apostar que si cualquiera de ustedes hubiera crecido en uno de esos pueblos, correría tal como lo hacen ellos, porque hubiese aprendido su paradigma de correr. Los he traído a este centro técnico vocacional en Eden Prairie, Minnesota, para mostrarles otro paradigma. Este tiene que ver con automóviles. En 1976, un grupo de estudiantes de la clase del profesor Ernie Parker construyó un automóvil de bajo consumo de energía. Datos sobre el automóvil. ¿Pesaba 2.000 libras? ¿Iba de 0 a 60 millas por hora en menos de 10 segundos? ¿Rodaba 77 millas por galón con un motor de 16 caballos? Bien, cualquiera que sepa algo sobre automóviles sabe que esto es imposible. No se puede lograr que un automóvil tan pesado llegue a tal velocidad con un motor de 16 caballos. Y sin embargo, estos estudiantes lo consiguieron. ¿Cómo? Utilizando un paradigma diferente. Ustedes verán, estos estudiantes no estaban en el curso de mecánica superior. Ellos estaban aquí, en el curso superior de tecnología de energía de fluidos. Y ellos sabían que utilizando su paradigma podrían almacenar y reutilizar la energía que los automóviles comúnmente desechan. Y fue así. Realmente es un diseño muy sencillo. Cuando el auto frena, no lo hace con los frenos clásicos que generan calor y fricción. En su lugar, las ruedas traseras activan una bomba hidráulica que bombea fluido hidráulico a esta caja de almacenamiento, la cual genera presión. Bien, al incrementar esta presión, se crea resistencia y eso frena al automóvil. Cuando el automóvil se detiene ante una señal de pare, el motor no marcha en vacío. Por el contrario, continúa funcionando al 80% de su capacidad. Y así el motor pone a funcionar la bomba hidráulica que bombea más fluido y presiona en la caja de almacenamiento. Resultado, cuando este automóvil comienza a acelerar luego de detenerse en la señal de tráfico, la aceleración no proviene del pequeño motor, sino de toda la energía que ha sido almacenada en el cilindro. Dejen que les muestre. Puedo acelerar sin necesidad de encender el motor. Es así que el pequeño motor simplemente mantiene la velocidad del automóvil y puede hacerlo obteniendo más de 70 millas por galón. No está nada mal. Entonces, la pregunta del paradigma es esta. Si los estudiantes que diseñaron este automóvil hubieran estado en mecánica automotriz, ¿habrían podido concebirlo? Pienso que la respuesta es no, porque el paradigma de la mecánica automotriz no incluye el almacenamiento de energía desechada. No digo que este automóvil sea perfecto, tiene muchos problemas. Pero sí demuestra cuán poderosos pueden ser los paradigmas. Lo que puede ser imposible con un paradigma, puede ser fácil lograrlo con otro paradigma. Dejen que les muestre otro cambio de paradigma en tecnología. Este es pequeño pero interesante, especialmente para mí. ¿Qué es esto? Véanlo de esta manera. Véanlo de esta. Véanlo de esta. Sí, es un asiento de bicicleta. Y obviamente rompe con el paradigma de los asientos de bicicleta. Fue inventado por un escultor y un futurologo. Yo fui el futurologo. Jeffrey Birch el escultor. Yo tuve la idea y la desarrollamos juntos. Lo llamamos el asiento cómodo. Bien, no es gran cosa. No va a salvar al mundo ni nada por el estilo. A pesar de que sí evita dolor en ciertas áreas sensibles del cuerpo. Si lo observan, tiene sentido, ¿cierto? Y sin embargo, desde la invención de la bicicleta, otro diseño ha dominado totalmente el mercado. Esta es su forma y se llama asiento tipo montura. Yo creo que es la palabra montura la que ha evitado a los fabricantes de bicicleta explorar otros diseños como el del asiento cómodo. ¿Ven? Esto es un diseño lógico de una montura de caballo para una bicicleta. Y una vez establecido el paradigma de la montura, los fabricantes de bicicleta lo perfeccionaron y se olvidaron de preguntar la pregunta principal. ¿Cuál es la manera más cómoda de sentarse sobre una bicicleta? Y esa era mi ventaja. Yo no era parte de la industria de bicicletas. Simplemente no sabía. No me sentía cómodo con su paradigma. Y entonces inventé un asiento poco usual, pero cómodo. A propósito, se puede imaginar la opinión de los ciclistas acerca del asiento cómodo. Es distinto. Por lo tanto, no les gusta. Todavía. En el ambiente empresarial se cuenta una historia que me gustaría repetir. En los años 30, un inventor procuraba interesar a las compañías con su nueva idea. Experimentó rechazo tras rechazo, porque nadie se interesaba en su invención. La llevó al departamento de investigación de una gran compañía fotográfica. Estaba seguro que se interesarían porque su invención representaba una nueva forma de fotografía. Este es el equipo original que utilizó para demostrar el proceso. Mientras uno de los investigadores lo observaba, comenzó por sensitivizar una placa de metal especial. Luego tomó una transparencia y colocó la placa de metal sobre ella y expuso ambas a una fuerte luz. Luego, volcó un fino polvo negro sobre la placa y sacudió el resto. Lo que quedó sobre la placa era una leve impresión de la imagen que estaba en la transparencia. Había creado una especie de fotografía de esa imagen. Ahora bien, no sabemos lo que dijo el investigador a todo esto. Puede que le haya resultado gracioso y se haya reído, o tal vez pensó que era muy complicado, o muy rudimentario, o puede que se haya molestado con todo el polvo negro sobre su escritorio. Pero sí estamos seguros de algo. No le interesó aquella tonta invención y le indicó la puerta al inventor. Pero el inventor, Chester Carlson, tuvo la última palabra. Esta es una copia de su patente original. Su descubrimiento resultó ser una de las innovaciones más redituables en la historia de la industria. Lo que Chester Carlson inventó fue la fotografía electroestática. El proceso de fotocopiado. Imagínense una oficina hoy en día sin una fotocopiadora. Pero aquel investigador de fotografía estaba cegado ante el potencial de esta nueva invención porque no coincidía con sus reglas y reglamentos de lo que la fotografía debía ser. Era incapaz de ver más allá de su paradigma. Como resultado, su compañía perdió una de las mayores oportunidades comerciales del siglo XX. Dejen que les muestre otro ejemplo del poder e influencia de los paradigmas. Acompáñenme mientras hago una presentación a un grupo de gerentes ejecutivos. Les voy a mostrar tres palabras. Muy bien. Y voy a pedirles que recuerden los años 60 y se pregunten qué tipo de juicios y emociones hubieran tenido durante esos años ante estas tres palabras. Las tres palabras son... Hecho... En Japón. Bien, en 1960. ¿Qué palabras hubieran utilizado para describir aquellos productos? Basura. Basura. Muy bien. ¿Qué más? Barato. Barato. Muy bien. ¿Qué más? Mala calidad. Mala calidad. Esa está muy bien. Mala calidad. ¿Qué más? Copias. Copias. Ah, robando otra vez. ¿Qué más? Poca tecnología. Muy bien. Está bien. Juguetes. Poca tecnología. Juguetes. ¿Alguna otra cosa? Imitación. Imitación. Bien, suficiente. Ahora, hablemos del presente. ¿Qué tipo de juicios se nos ocurren al encontrarnos con estas tres palabras? Hecho en Japón. Excelente calidad. Excelente calidad. Bien. ¿Qué más? Alta tecnología. Alta tecnología. Ajá. Eso está bien. ¿Qué más? Caro. Caro. Pasamos de barato a caro. Bien. Otra. Liderazgo. Bien. ¿Otra? Balanza de pagos. Otra. Innovación. Innovación. Qué lindo halago. ¿Algo más? Muy bien. Esto es suficiente. ¿Se dan cuenta que lo más interesante de esto son los contrastes? En muchos casos nombraron opuestos. Lo que ocurría en los años 60 ha cambiado drásticamente en los 80. Y el punto principal aquí es este. Lo que esto representa, yo creo, es un cambio de paradigmas. Lo que hicieron, que en realidad comenzó en los años 50, cuando Ed Deming, un americano, fue a Japón, fue adoptar una nueva serie de reglas y reglamentos, llamados producción sin defectos, también conocida como directiva japonesa o directiva participatoria. Lograron que la gente se involucrara en el perfeccionamiento de los productos. Yo pienso que los japoneses han creado una epidemia mundial de calidad. Y eso es una enfermedad que si uno no la contrae, puede que no sobreviva. La gente me dice, paradigmas, esa es una idea simpática, pero ¿a quién le importa? Nime a quién. Hay una verdad crucial y profunda, escondida detrás de cada paradigma que les he mostrado. La llamo la regla del retorno a cero. Y si no recuerdan nada más, recuerden esto. Cuando un paradigma cambia, todo el mundo vuelve a cero. No importa cuán grande sea su mercado o cuán fuerte es su reputación, o cuán bueno sea en el viejo paradigma. Con el nuevo, vuelven a cero. Sus éxitos pasados no garantizan absolutamente nada. Ahora bien, podrán pensar que exagero. Dejen que les muestre. ¿Qué país dominaba la industria de la relojería en 1968? Por supuesto, Suiza. Reconocida por más de 100 años por su excelencia en relojería. En 1968 tenían el 65% del mercado mundial y, de acuerdo a los expertos, más del 80% de las ganancias. A eso se le llama dominar el mercado. Sin embargo, 10 años más tarde, su mercado disminuyó a menos del 10% y, en los tres años siguientes, tuvieron que despedir a 50.000 de los 65.000 trabajadores de la industria. Hoy, ¿qué nació en domina el mercado mundial de los relojes? Japón. En 1968, prácticamente no tenían participación en el mercado. ¿Cómo pudieron los suizos, que dominaron la industria durante el siglo XX, que eran conocidos por la calidad e innovación de sus productos, perder el liderazgo tan drásticamente? Pues bien, la respuesta es dolorosamente simple. Volvieron a cero debido a un cambio de paradigma. Muchos de ustedes lucen ese cambio de paradigma en sus muñecas. Los relojes de cuarzo. Piensen. Totalmente electrónicos. Mil veces más exactos que los relojes mecánicos que reemplazaron. Y son a batería. Increíblemente versátiles. Merecen ser el nuevo paradigma del tiempo. Es una idea brillante. ¿Les gustaría saber quién inventó este reloj maravilloso? Algunos de ustedes saben la respuesta, pero aquellos que no se sorprenderán. El reloj de cuarzo fue inventado por los suizos. Aquí mismo, en Neuchatel, en sus laboratorios de investigación. Sin embargo, cuando los investigadores presentaron esta idea a los fabricantes suizos en 1967, la rechazaron. Después de todo, no tenía cojinetes, no tenía engranajes, ni siquiera tenía muelles. No podía ser el futuro de los relojes. Tan confiados estaban esos fabricantes en su conclusión, que ni siquiera protegieron la idea. Y así, ese mismo año, los investigadores exhibieron el reloj al mundo en el Congreso Anual de Relojeros. Texas Instruments de América y Seiko de Japón pasaron, miraron, y el resto es historia. Ahora, ¿por qué los suizos no apreciaron esta maravillosa invención que su propia gente había creado? Es el poder de los paradigmas nuevamente. Ellos estaban cegados por el éxito del viejo paradigma y todas sus inversiones en él. Y cuando se vieron confrontados con una manera radicalmente nueva y diferente de continuar con su triunfo en el futuro, la rechazaron. Porque no se ajustaba a las reglas a las que estaban acostumbrados. Por favor, recuerden que esta no es sólo una historia sobre los suizos. Es una historia acerca de cualquier organización, compañía o nación que asume que lo que ha tenido éxito en el pasado, deberá continuar teniendo éxito en el futuro. Les recuerdo una vez más, cuando un paradigma cambia, todos vuelven a cero. Su pasado no garantiza nada en el futuro si las reglas cambian. Ni los mejores relojeros del mundo pueden parar el tiempo. De hecho, si no son cuidadosos, su pasado triunfal puede obstaculizar su visión del futuro. Y es por eso que deben estar abiertos a las nuevas ideas, estar dispuestos a explorar maneras distintas de hacer las cosas, porque sólo con esa actitud se pueden mantener abiertas las puertas al futuro. Podría continuar con ejemplos. Tengo más de 350 en mis archivos. El punto fundamental es que los paradigmas afectan dramáticamente nuestros juicios y nuestros procesos de decisión al influenciar nuestras percepciones. Y realmente creo que si queremos hacer juicios certeros acerca del futuro y anticiparlo con éxito, debemos ser capaces de reconocer nuestros paradigmas presentes. y estar preparados para superarlos. Como ven, un paradigma es un arma de doble filo. Por un lado, selecciona información que nos es familiar de forma precisa y detallada. Pero por otro lado, deja de lado la información que no concuerda con él. Uno ve lo que espera ver, como los suizos, pero verá poco o nada cuando los datos no se ajusten al paradigma. Ahora compartiré con ustedes las observaciones principales acerca de los paradigmas. Número uno. Los paradigmas son comunes. Los encontramos en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sean lo profesional, lo personal, lo espiritual o lo social. Punto número dos. Los paradigmas son útiles. Ahora ustedes pueden decir que no les gustan los paradigmas después de las cosas que les he dicho, pero ese no es el caso. Justamente nos muestran qué es importante y qué no lo es. Nos ayudan a identificar problemas importantes y nos proveen las reglas que nos ayudarán a resolverlos. Enfoca nuestra atención. Y eso es bueno. Pero, este es el tercer punto, y es una advertencia. A veces los paradigmas pueden convertirse en el paradigma, la única manera de hacer algo. Y entonces, cuando nos encontramos ante una idea de alternativa, la rechazamos de plano. Ahora bien, esto puede llevarnos a un ingrato desorden. Yo llamo a este desorden parálisis... ...paradigmática. La parálisis paradigmática es una enfermedad mortal de certeza. Es fácil contraerla y ha destruido a más de una institución. Es exactamente lo que pasó con la industria relojera suiza en 1968. Esto me recuerda a una frase. Aquellos que dicen que no se puede hacer, no deben interponerse en el camino de los que lo están haciendo. Punto número cuatro. La gente que crea nuevos paradigmas generalmente son foráneos. No son miembros de la comunidad de los paradigmas establecidos. Pueden ser jóvenes o viejos. La edad no es importante. Pero lo que es evidente es que no están comprometidos con los antiguos paradigmas y, por lo tanto, no tienen nada que perder creándolos nuevos. Esto significa algo muy especial para ustedes. Porque si desean encontrar nuevos paradigmas en su campo, deben mirar más allá del centro, hacia la periferia. Porque casi siempre las nuevas reglas se escriben en los márgenes. Así empezó Xerox, las computadoras Apple, el movimiento feminista. Todos en el margen. Punto número cinco. Todos los adeptos al viejo paradigma que eligen adoptar un nuevo paradigma en sus comienzos, yo los llamo pioneros del paradigma. Deben ser muy valientes. Porque la evidencia proporcionada por el nuevo paradigma no es suficiente para que ellos deban cambiar. Ahora, quiero citar a Thomas Kuhn, porque es el que mejor escribe sobre el tema. La persona que adopta un nuevo paradigma en sus comienzos, generalmente debe hacerlo desafiando la evidencia proporcionada por las soluciones existentes. Debe tener fe en que el nuevo paradigma tendrá éxito frente a los múltiples problemas que enfrentará, sabiendo solamente que el viejo paradigma en ocasiones falló. Solo teniendo fe se puede tomar este tipo de decisión. La característica de un auténtico pionero de paradigmas es la valentía y la confianza en su propio juicio. Ahora, el último punto, y el más importante. Uno puede elegir cambiar sus reglas y reglamentos. Los seres humanos no están programados genéticamente para mirar al mundo de una sola manera. Uno puede obviar un paradigma y adoptar uno nuevo. Uno puede elegir ver al mundo de una nueva manera. Por eso soy optimista respecto al futuro. Ahora, para desafiarlos acerca de sus paradigmas, me gustaría hacerles la pregunta sobre los cambios de paradigma. Siempre que estoy con una organización o compañía, les hago esta pregunta. ¿Qué resultaría imposible hacer hoy en día en su compañía, pero que de hacerlo cambiaría radicalmente lo que usted hace? Piensen en esto, seriamente. Háganse la pregunta, jueguen con ella, pero háganla regularmente en toda la compañía, porque las respuestas a esa pregunta los conducirá a los márgenes de su paradigma. Y una vez allí, estarán listos para ver los próximos paradigmas. Recuerden, lo que es imposible hoy en día puede ser la norma del mañana. Y el desafío consiste en ayudar a que ello suceda o estar preparado a ser un pionero. Hay una historia que me gustaría contarles. Había una vez un hombre joven con un automóvil muy veloz que le encantaba conducir por caminos poco transitados. Se consideraba un gran conductor. Nada le resultaba imposible. Un día se encontraba conduciendo por uno de sus caminos favoritos y al entrar en una de sus curvas favoritas, se enfrentó con un automóvil fuera de control. Justo antes de chocar, este volvió a entrar en su carril. Al cruzarse, la mujer le gritó, ¡Cerdo! Bueno, él le respondió inmediatamente gritándole, ¡Vaca! ¿Cómo se atreve a insultarme? pensó. Yo iba por el carril correcto. Era ella la que estaba fuera de control, pero estaba encantado de haberle podido gritar algo antes de que desapareciera. Y de esta manera, pisó el acelerador a fondo, tomó la curva y chocó contra un cerdo. Ahora, esa sí que es una historia de paradigmas. El joven respondió de acuerdo a sus viejas reglas. Tú me insultas, yo te insulto. Pero en realidad, ella estaba tratando de advertirle. Creo que en los próximos 10 años va a haber mucha gente gritándonos cosas. Y si uno es flexible en sus paradigmas, lo que escuchará serán oportunidades. Pero si uno tiene parálisis paradigmática, lo que escuchará le parecerán amenazas. La lección será totalmente de ustedes. Hemos estado hablando sobre el futuro. Y algunos de ustedes se preguntarán qué hacemos parados frente a esta casa del siglo XIX. He decidido concluir aquí mis comentarios porque alguna gente se siente agobiada por el futuro. Miran hacia adelante y dicen, ¿cómo podremos enfrentarnos a tantos cambios? Creo que la respuesta a esa pregunta podemos encontrarla si pensamos en nuestros tatarabuelos. En realidad, ellos se vieron enfrentados a cambios tan profundos como con los que nos enfrentamos ahora. Deben recordar que en 1890 la radio hubiera sido considerada magia. Imagínense, voces que atraviesan el aire sin cables. La radio no se demostró hasta 1901. Entre 1890 y 1910, Henry Ford construyó el primer automóvil. Se inventó la cámara de cine. Los hermanos Wright, contra la opinión de los expertos, crearon un nuevo paradigma, volar con algo más pesado que el aire. Se descubrieron los rayos X. La luz eléctrica recién empezaba a reemplazar a las lámparas de queroseno y a la iluminación a gas. Se descubrió el electrón. Se identificó la causa de la malaria. Y un hombre llamado Albert Einstein probó la teoría de la relatividad. Y comenzó la era atómica. Durante esta época, los paradigmas de nuestros abuelos se vieron constantemente alterados. ¿Y saben qué? A pesar de todos esos cambios, se las arreglaron perfectamente. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Así que, aunque el futuro nos parezca demasiado vasto, demasiado imponente, demasiado poderoso para hacerle frente, no lo es. Nosotros, como seres humanos, hemos demostrado en repetidas ocasiones nuestra capacidad para crear y hacerle frente a los cambios de paradigma. Siempre existirá otra solución al problema. Siempre habrá otra puerta que nos conduzca al futuro. Y de la misma manera que fue para nuestros abuelos, yo tengo la seguridad que del otro lado de esa puerta existen las oportunidades para aquellos de nosotros que estamos dispuestos a ser flexibles, que nos permitirán vivir una vida feliz y productiva. Y de la misma manera que el otro lado de esa persona Gracias por ver el video.